No me queda nada Me han quitado todo Un ninja mató a mi familia Solo yo sobreviví Ven conmigo Solo un ninja puede refer a otro ninja Es un argumento que no se le ha ocurrido a nadie Entrera más duro Si maestro Tienes que sacar tu espíritu ninja Usaré tus conocimientos para vencer al ninja que mató a mi familia Este es el golpe secreto ninja Ya estás preparado Ahora vengaré a mi familia Crearé mi imperio del mal Enviaré a mis ninjas ¡Muere! ¡Muere! ¡Mis ojos! ¡Muere! Yo mismo me encargaré Voy a por ti ¡Has caído en mi trampa! ¡Muere! 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 ¡Gracias!